¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo que podemos la zona centro es a pleno en Entre Ríos? En mi barrio y en Villagüey dirían, ¡qué churros! Eso sí, pero como dice usted, no tenemos que meter en el mundo del básquet, hemos tenido muy buenas noticias, pese a la pandemia, y en vez de hablar de Facundo Campasso, yo vamos a pedir lo que dice su entrenador, Mike Malone, que es un prestigioso entrenador de Estados Unidos, ¿qué dice Facundo Campasso? Que se va a Denver. Claro, se va a Denver a jugar, la está rompiendo, ya está entrenando, ya jugó, tiene bondades, es decir que va, según el entrenador, va a conquistar el mundo de Denver, y sinceramente habla de pasión que la gente lo va a recibir de esa manera, porque el pequeño gigante es así. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Lo suave de Facundo Campasso es esto, no puedes ver por su tamaño. Cuando tú miras sobre él, probablemente quería que le pueda dominar a por su tamaño, porque no es el tomo puerto, no es el fuerte. Pero su car이는 muy grande, pero su corazón es un gran esfuerzo, con mucha amor y sufrido, tiene muy buenato y sufrido, creo que es un buen jugador muy buen jugador, un muy buen jugador, un disco, un jugador muy buen jugador, un jugador muy stands nearer. en el mundo. El hombre no es un buen pasor, es un gran pasor. Hace todos sus teammates mejor. Es extremadamente unselfish, y es por eso que creo que es un fin de nuestra cultura. Por cinco años, seis, hemos sido uno de los más unselfish teams en la NBA. Hemos preached al movimiento, playing con un buen-to-gray mentality, y es como Falco, que es natural. Así que estoy emocionado que está aquí. Él, su esposa Consu, su hija Sara, han sacrificado mucho para estar aquí, y estoy muy agradecido por que haya hecho esta decisión de ser parte de su familia. Él es una legenda en Europa, y esto ha sido su sueño, jugar en la NBA. Y estoy agradecido por que pueda estar aquí con nosotros en Denver. Y se van a enamorar de Facundo Campasso, lo dice el entrenador. Y cuando lo hablan de esa manera, nos ponemos todos orgullosos. Y también debemos estar de este que viene ahora, del señor Bolmaro, que ahí lo estamos viendo en imágenes. La verdad que nos pone muy bien también de la otra chance que tuvimos en la NBA. No porque no sea fichado este año, va a ser fichado muy prontamente por la NBA. ¿A dónde va a Bolmaro? Le voy a contar algo curioso antes de esto. Sí. Hace cuatro años, Leandro Bolmaro, para que la gente entienda, ganaba un Evita de atletismo la Argentina. Por eso lo traje a colación, más allá de que va a jugar la selección, va a jugar la próxima Olimpiada, va a ser jugador de NBA. El señor corría duatron y sectatron. Es decir, para tener en cuenta, y de paso ya no me tengo para los jóvenes que necesitan hacer la actividad del atletismo, pero eso ocurrió hace cuatro años, tres años y medio. No ocurrió hace 20 años. Y de golpe está en el Barcelona, está jugando la Euroliga, es uno de los mejores jóvenes de Europa, ya es el mejor draft de la NBA, es el mejor potencial. Teníamos con Luka Dolce, cuando hablábamos que veníamos a piso, pero este pibe con dos metros uno, tiene esas cosas. De las varillas, de un pueblo del interior, luchó mucho. En tres años y medio está drafteado la NBA, el mejor draft que ha tenido el jugador argentino. Así que feliz. Minnesota lo está esperando, pero lo deja jugar un año más allá, que logre hacer su condición. Pero, como decimos todos, tenemos esto, pero esto es producto de la Liga Nacional, porque jugó en Bahía Básquet, y ya nos metemos en lo que es la Liga Nacional de Básquet, y anoche el señor un pibe, más 40, de Paulo Quintero. ¿Lo tiene? Es un pibe joven. Metió 26 puntos, la rompió toda, como decimos siempre, y este Paulo no termina de sorprender, porque normalmente tiene regulados sus minutos, pero ayer tuvo que jugar suplementario, ese jugador 25 minutos, viene jugando cada dos días, y la verdad es que es un bendecido el entrerriano. ¿Cuántos años tiene? 41. 41. Es decir, estamos ahí en la fecha, un pibe, ¿no? Por supuesto que es un pibe. Así que felicitamos al equipo de regatas, que ganó muy bien, venció por 102 a 95 a San Lorenzo, y esto lo pone en el sexto lugar. Digamos, como hay tantos partidos maratónicos, los partidos, por ahí la cantidad de juegos que tiene uno y otro, San Lorenzo está noveno, pero le falta jugar tres o cuatro juegos, lidera 15 a San Martín de Matute Solanas, el paranaense, está en segundo lugar, Instituto, son los tres que están en la conversación. Así que con esto cerramos la primer visita al piso, Me encantó, linda información, ¿y vos de qué cuadro sos? ¿De la banda roja? De la banda, de River. Bueno, escucha. Bueno, festejemos. Yo lo dije que Andrés se vaya, que no se entere. Sí, sí, porque le duele, a ese pibe nuevo le duele. Que no se entere, pero bueno, hoy se cumple el segundo aniversario de aquella gran final de la Copa Libertadores, donde, bueno, River le ganó a vos.